¿Quién es la situación más complicada que te has encontrado en una casa? Cuatro niños, dos, tres, cuatro y siete años, así todos seguidos. Una tarde noche, que ellos sabían que al día siguiente no había cole, con lo cual se podían acostar ahora que quisiesen, y estaban muy excitados. Pero vamos, quería jugar y jugar y jugar, nunca llegaba la hora de dormir, pero son cosas para mí normales y que no... No, en realidad es tener paciencia y estar a gusto. Estar bien acompañada, ¿no? Estoy muy acompañada y muy a gusto. Estoy sola y necesitaba a alguien que me acompañase.